Tu medio digital audiovisual. Agenda Book 21, un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. Agenda Book 21, un punto de encuentro. Con la conducción de Cristina Amalia López y Paolo Bergomi. Todos los viernes a las 18 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Asegúrate, un programa dedicado a los productores de seguros, compañías aseguradoras, asegurados y asegurables. Compartir ideas, debatir riesgos, ayudar a orientar en los siniestros es nuestro objetivo. Con la alegría y buena música que más te gusta escuchar. Conducción, Dora Galarza y Javier Barros. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a Asegurate, un martes más, acá con ustedes y con un programa como siempre espectacular que les tenemos reservado para hoy. Hoy tenemos visitas como siempre de lujo y bueno, ya presento a mi co-conductor de estrella que todas y todos quieren ver, Javier Barros. ¿Cómo te va? Hola Dorita, muchas gracias, qué tremendas presentaciones. Se me la voy a empezar a creer, ¿eh? No, muchas gracias. Muy bienvenido a toda la audiencia, la verdad que estamos muy contentos y felices que cada vez nos consultan más, quieren venir al programa y tenemos cada vez más audiencias. Así que muchas gracias por todos los que están del otro lado y nos comparten también sus experiencias. Bueno, como dijiste, muy bien Dorita, tenemos un programa hoy con funcionarios de compañía, con directores de brokers, así que si te parece empezamos con la presentación de nuestro primer invitado. Sí, 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 porque viene del sur, viene de lejos y es Javier Mattioli, jefe de agencia de CMG Neuquén. De Neuquén, claro, de Neuquén. Bienvenido y un aplauso por favor. Gracias, gracias por venir, Javi. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. CMG de Swiss Medical Seguro, sacando Neuquén, exactamente. Exactamente. Bueno, bueno, muy bienvenido, gracias por estar acá. Y bueno, ya que te tenemos para exprimirte, mi conductora estrella va a empezar a preguntarte un poquito y así charlamos un poco sobre vos. Bueno, Javier, vamos a empezar por vos, vamos a empezar a ver cómo incursionaste en el mundo del seguro y brevemente, ¿no? Hasta llegar acá a CMG. CMG. Les cuento, sí, yo, digamos, no soy nacido, pero viví, me crié básicamente en Bariloche y mi familia, todos mis padres, mis hermanos viven allá. Y en el 96 me fui a Buenos Aires para estudiar Derecho en la Facultad de la UBA. Bueno, empecé, trabajé varias cosas, entre otras, entre ellas una administración de consorcio, que lindo trabajo, pero cuando empecé a querer cambiar, estaba tratando de ir para el lado de algo relacionado con mi profesión, de estudio jurídicos, y como mi experiencia daba muy para el perfil de administrativo contable, dije, algo no está funcionando bien. Y tuve un llamado de una compañía de seguros que yo conocía de nombre de alguna propaganda nada más, que es Federación Patronal, cerca del año 2000, y ahí, digo, bueno, la compañía tomaba estudiantes de ciencias económicas o de derecho, en su plan de incorporación de recursos, y sin experiencia, ellos querían gente sin experiencia, así que, la verdad que fue, no es que venía vinculado al seguro de alguna manera, solamente sabía lo que eran las pólizas de consorcio o de incendio, que eran las obligatorias que tenían que tomar los edificios. Nada más, bueno, la verdad que fue, lo que aprendí en esa compañía fue muy bien, después, cuatro años después, empecé a hacer un poquito más de escuela, me fui a otra compañía más especializada de nicho, que trabajaba específicamente con riesgos de responsabilidad civil profesional, y sobre todo, yo fui para desarrollar la parte de ellos de RC general. Siempre estuve muy, dentro de Federación, tuve la suerte de que el día que iba, entré yo, entré otro chico, y como ya tenía experiencia de mercado, lo mandaron a él a trabajar automotores, y a mí a ramas varias. Y bueno, es un tema de gusto, pero la verdad que siempre me he sentido, o sea, esa pequeña diferencia hizo que me especializara, sobre todo en nichos como responsabilidad civil, seguro técnico, transporte, pero bueno, yo ahí me fui a desarrollar responsabilidad civil, y ya en el año 2006, en Buenos Aires, empecé a, bueno, cambio de compañía, entro en el grupo Swiss Medical, en SMG Seguros, primero como suscriptor, siempre trabajé en el área de suscripciones, acá en Neuquén ya arranqué mi parte comercial. ¿Te recibiste de abogado? Yo me recibí de abogado, sí, 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 tardé algunos años, pero en el 2005 tuve mi título allá. Me recibí de abogado, en el medio me casé, tuve hijos, un montón de cosas, pero bueno, ya en el año 2011, ya habiendo tenido familia, queriendo, digamos, cambiar de vida, empecé a tantear la posibilidad de volver al interior, y bueno, recalendo a Neuquén y contentísimo. Bien, ahí estamos. Buenísimo, Javi, contanos, ¿en qué rubro son fuertes en Swiss Medical que hoy en día están trabajando? ¿Cuáles son las actividades que más desarrollan? Si nos querés contar un poquito. Sí, mirá, si te hablo como compañía, la compañía es, digamos, está dentro de las top 10, digamos, pero, digamos, nosotros estamos más abocados a una especialización de ramos o de riesgos varios que de automotores. O sea, la cartera que tenemos en particular es un 50% de riesgos varios y un 50% de autos. O sea, es una cartera muy enfocada en no autos, es un mix extraño, salvo alguna que otra colega del mercado, pero, en general, la mayoría están cerca de un 80, 85%. Y tienen ART también, ¿no? Sí, sí, eso sin contar, hablando solamente por la compañía de seguros. En ART tenemos un volumen de prima enorme porque Swiss, digamos, SMGRT, fue la primera compañía después de la tanda inicial de ART en el 2009 que arranca sus actividades propias, absorbió algo de cartera de Meridional, del ART de Meridional solamente, y después, en el año 2012, se absorbe la cartera de la ex Liberty, ahora es integrita, pero quedó solamente con la parte de patrimoniales. Y, realmente, hoy somos un operador importante del mercado ART. Y también yo manejo acá en Neuquén la parte de SMG Life, o sea, lo que son los seguros de vidas colectivos. La parte individual se maneja por... ¿Tenés un amplio abanico de producto? Sí, sí, nuestro ramo más fuerte, por lo menos el Neuquén es lo más desarrollado que tenemos, y que tenemos prácticamente un 75% del mercado es de Praxis Médica. O sea, lo que es RC Profesional... Ahí te iba a hacer una pregunta sobre RC Profesional, más que vos te especializaste en una compañía de nicho anteriormente. ¿Cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta o más relevantes de lo que es la Praxis Profesional? Bueno, a ver, vos me preguntás más del lado de compañía que de cliente, digamos. Claro, sí, de compañía. Sí. Bueno, la compañía es, digamos, lo que vos tenés en el mercado hoy, han quedado compañías especialistas, básicamente. Alguna que otra grande todavía sigue tomando algunos riesgos de responsabilidad civil médica. O sea, si vivimos en el mercado de RC Profesional, tenemos que hablar de lo que es Praxis Médica, propiamente dicho, y de otras profesiones. ¿Sí? Que puede ser todo lo que es IANAU, que es Errores y Omisiones, que básicamente engloba todas las actividades. Puede ser un abogado, un contador, un escribano, un arquitecto, un ingeniero de diversas índoles, un actuario. O sea, cualquier profesión que tenga una matrícula, en general puede encuadrar en una póliza de IANAU o Errores y Omisiones. ¿Sí? Es básicamente lo que uno llama RC, abogados, RC contadores, RC, lo que sea. Y el otro puntito es IANAU, que es Directors and Officers, perdón en la terminología inglesa, pero sería una póliza de directores y gerentes, una responsabilidad civil para empresas y directores y gerentes. En general, el mercado, si yo evalúo todas las primas de mercado, Praxis probablemente se lleve entre el 80 y el 85, y me quedo corto. El desarrollo fuerte en la Argentina, y sobre todo porque son pólizas obligatorias, en parte, y cuando no son obligatorias, ponerla a pedir una obra social, una prepaga, los mismos médicos o instituciones saben que corren un riesgo, es un nicho fuerte. Entonces, Praxis Médica es lo más fuerte dentro del ramo general de RC profesional. Dentro de ese ramo vos tenés compañías, digamos, son, puede aparecer 10, 12 compañías operando con algún primaje, pero son 5 o 6 las principales y que están especializadas. O sea, para hoy trabajar en Praxis Profesional, pero sobre todo Praxis Médica, tenés que tener un departamento de Medicina Legal, un andamiaje de estudios jurídicos especialistas. No basta solamente con tener un estudio jurídico, un corresponsal general para el que hace autos. No, en Praxis es un ramo autónomo y específico. ¿Y brindan a los productores capacitaciones sobre eso? Porque es un nicho específico que no el común denominador de los productores trabaja, es un nicho particular. Sí, sí. Bueno, justo las capacitaciones ahora son todas por esta modalidad, pero nosotros en Neuquén hace año y medio inauguramos un edificio propio. El grupo tenía distintas oficinas dispersas, una parte de seguros por un lado, la prepaga por el otro, la agente de prestadores por el otro, bueno, la clínica odontológica por el otro. Nos construimos nuestro propio edificio. En una buena, relativamente, no en el centro-centro, que es más fácil estacionar, sino algunas cuadritas, pero es una zona céntrica. Y en el segundo piso tenemos un salón hermoso, digamos, medio piso, es prácticamente una sala de capacitaciones hermosas, que la usamos justamente para estas capacitaciones, como decís, Praxis es una de las principales y que más gusta. Y es, generalmente, en Globo no solamente Praxis, sino todo lo que es responsabilidad civil, ramos específicos, caución o cosas, o seguro técnico, gusta mucho porque sale de la cotidianidad de un automotor, de un combinado familiar, de un general de comercio, que es lo que más maneja el productor promedio. Bueno, Javier, ¿tienen seguro de salud, ustedes? ¿Seguro de salud? Sí, está, o sea, nuestro core principal es la prepaga, básicamente vendiendo todo lo que es medicina prepaga. Pero no hay un producto específico de seguro de salud. No, no, hay un producto específico de salud que cubre específicamente, eso se maneja por la compañía de Life, o sea, es el Life de Vida, y lo que cubre son enfermedades, digamos, tarifada, una indemnización en caso de que yo me tenga que operar, no sé, la vesícula, una cardiosirugía, distintas prácticas, ¿sí? No opera como una, no es una cobertura que yo voy a hacer una consulta y tengo una tarjeta de obra social o de prepaga y me atienden, sino que ante una patología determinada, la compañía me va a pagar una X cantidad de dinero que ya está tabulada. Eso específicamente entraría como seguro de salud. Y del otro lado tenemos la prepaga que cubre básicamente a través de un plan, que puede ser poco pago o sin copago, depende, hay distintos tipos de planes, la atención igual que, digamos, sin nada más que presentando la credencial y pagando un canon mensual por el grupo familiar. ¿Los productores de seguros también venden prepaga? Los productores de seguros, sí. Sí, nosotros inicialmente hace muchos años, o sea, hace como 6 o 7 años, arrancamos ofreciendo dos modalidades de venta para los productores. Una era la venta directa y otra la venta asistida. La venta directa la discontinuamos, o sea, hace un tiempo quedaba alguna que otra organización vendiéndola, pero implicaba una capacitación muy específica, un compromiso de formar una sociedad por parte del productor, algunos requisitos de la Subsecretaría de Salud que eran más complejos. Entonces, hoy por hoy, nosotros lo que estamos vendiendo es la modalidad, le llamamos venta asistida. ¿En qué consiste? El productor refiere un contacto, si es un contacto ya con póliza de la compañía. ¿Cómo, cómo? ¿De su cartera o puede ser de su cartera? No, puede no ser de su cartera. Lo que pasa es que si es de su cartera, ya le podemos ofrecer alguna bonificación adicional al costo que pagaría. Pero no necesariamente tiene que estar con una póliza con SMG seguro, sino que puede ser de su cartera propia. O un conocido que sea, que lo pueda referir. ¿Referido? Sin contacto. Lo carga. Él, inclusive, entra en su propia web. Nosotros no tenemos, digamos, el contacto inicial, estamos manejando, estamos acercando, estamos ayudando, pero la carga del dato lo hace él. O sea, él carga en la web, eso genera un pedido, y va directamente al departamento de prepaga, a lo que llamaríamos retail. Ventas de retail. Si es una cuenta muy grande, que excede las 200 cápitas, iría a corporate, pero en general, el nicho que nos movemos, estamos hablando de retail. Y ahí lo acompaña un vendedor, para que el vendedor cierre la venta, y eso después le genera una comisión al producto. Una vez pasados 90 días, genera. O sea que es, sí, es muy interesante. No hay muchas compañías que pueden sinergiar los productos generalmente de patrimoniales que tienen con los de salud. Y no porque somos tres o cuatro compañías, más cercano a tres te diría que tenemos productos generales y prepaga también. ¿Y en qué fase están ahora en Neuquén con respecto al COVID? ¿Están trabajando? ¿Están yendo a la oficina? ¿La compañía trabaja? Te cuento, nosotros hoy por hoy estamos todavía en el último decreto, bueno, esto es totalmente dinámico, falta que lea el boletín oficial todo el día para saber qué puede hacer o qué no puede hacer. Pero te digo, hoy estaríamos en la fase de DISPO, o sea, distanciamiento social preventivo y obligatorio. No entramos en ASPO como centro, es raro, el departamento de General Roca, que está acá pegadito, que es Sipoetí, Allen, General Roca, que estoy hablando como si en Buenos Aires dijera el fin de capital y el doque del otro lado, o sea, usás un puente y estás en la otra ciudad. Nosotros todavía no, pero se está hablando de volver a fase 1 en algunas localidades más chicas de Neuquén. La verdad que estamos con una dinámica de casos importantes. En la oficina estamos trabajando con atención de turnos de 14 a 17 horas. Como no está yendo nadie, a veces a la mañana, como estoy solo en el edificio, voy yo, no está... Mirá, vos, atienden de tarde, de 14 a 17. De 14 a 17 porque el municipio y la provincia habilitó las prepagas de 14 a 17. Entonces nos sumamos, ya que la prepaga solamente puede atender en ese horario y no tocó después, cuando fue abriendo actividades, no tocó el horario, nos manejamos con el servicio. No obstante, les digo que las cargas que hay virtuales de turno, porque es con turno, cuando cargan un turno, nos encargamos a través del departamento de servicios a clientes de llamar a cada cliente y tratar de resolver la, digamos, la consulta o duda que tenga. Realmente, gente, hemos recibido, no sé, 5 personas, 7 personas en estos últimos 3 o 4 meses, se habrá abierto la actividad en junio, creo yo. Claro. Esa es la situación. La gente está acostumbrada a la videollamada, al Zoom. Claro. Pero es que a la fuerza, lo que uno pensaba que no, que el tercero lo tenés que atender, que el... Piensen que nosotros trabajamos en RT, vida que no tiene tampoco tanto volumen de gente en sí, pero que es RT y siniestros de automotor y sobre todo, generalmente uno estaba acostumbrado a recibirlos y trabajar sobre la cuestión presencial. Bueno, evidentemente esto nos cambió la perspectiva a todos y a todas. ¿Ve factible que se pueda continuar con un modelo mixto de ir mitad del plantel? Sí, yo creo que necesario, sobre todo porque lo que uno al principio veía como algo nuevo, que nos adaptamos muy bien y rápido, para julio, junio, agosto, con una dinámica que tomó todo acá y lo que realmente está... Yo no soy el pedidimélogo ni nada, simplemente trabajo por las noticias que todos conocemos, pero digo, lo más probable es que esta modalidad venga para estar hasta marzo, abril del año que viene y quizás me quedó corto. Entonces, pasado un año de un modelo de atención que veamos que funciona y yo no creo que... A ver, cuando se abran las sucursales abiertamente al público, no se olvide que nosotros recibimos también gente de la prepaga, tenemos la ECO, que es una empresa de emergencia que tiene su base también en el edificio nuestro, en Neuquén tenemos muchas unidades de negocios operativas, algo de gente va a venir, pero mucha gente que se acostumbró a esta modalidad virtual o telefónica, entiendo que va a ser un mix que ya no vamos a volver a la oficina como era. Volviendo un poquito a los productos de salud, ¿ofrecen telemedicina? Telemedicina, sí, a través de la prepaga, ¿no? No dentro de la cobertura de salud, de seguro de salud, digamos, por eso diferencié al principio lo que es seguro de salud de la prepaga, pero sí, sí estamos brindando ya un tiempito antes que se desatara la pandemia. O sea, era una aplicación nueva del año pasado que tenía muy poco desarrollo y eso, obviamente, a partir de marzo explotó. O sea, el boom. Totalmente. De hecho, no sé... Ah, perdón. No, no, te iba a decir, dentro de nuestras pólizas tuvimos que ampliar las categorías de cobertura automática y sacamos una nota cubriendo a los médicos, porque yo tengo a los médicos como prestadores propios de la prepaga y también como asegurados dentro del nicho de prácticas médicas. Entonces tuvimos que darles también cobertura de telemedicina. Y mucha sinestralidad con respecto al COVID-19, tanto en ART como en otros... Bueno, al principio no. El tema de la cobertura de ART, cuando salió yo dije es una locura, pero después, digamos, indagando, las compañías lo que dan es cobertura. Bueno, el decreto fue bastante claro. Tampoco me quiero... O sea, si le cuento punto por punto el decreto, nos... Seguimos el otro programa también. Pero digamos, a grosso modo, el decreto lo que cubre es al personal de salud en cualquier etapa de la cuarentena, eso está claro. Pero después, las regiones o lugares donde... Vamos a llamarlo regiones, provincias o municipios donde esté declarado el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, va a tener cobertura en las empresas en caso de COVID. Eso va a durar 60 días posteriores a la finalización de ese ASPO, ¿no? O sea, cuando se pasa a DISPO, 60 días. Bueno, ya empezamos a tener problemas acá. O sea, ¿por qué en algún caso cumplimos ese tiempo? O en alguna provincia se cumplió y se volvió al ASPO cuando estaba en DISPO. Bueno, eso en principio empieza a haber en lugares... Hace dos, tres meses casi yo no había escuchado casos. Lo que pasa es que tanto en Neuquén como en Río Negro, como en algunas otras regiones, quizás en Buenos Aires se viene sufriendo un poco más desde antes la cantidad alta de casos. Pero acá empiezo a ver ya una siniestralidad mucho más frecuente. En ART igualmente no va a afectar al sistema ni la solidez, porque eso va a salir del fondo común de garantías que tienen las... Perfecto. Javi, ¿y qué herramientas o qué acciones tomaron para el productor pueda contener y retener a sus clientes? ¿Hicieron algunas medidas o están haciendo por ahí porque esto está latente? Ahí fuimos en pos de la generalidad. Todas las compañías, entiendo yo, pusimos a disposición de los productores en algunos casos, pero también la posibilidad de hacer un pedido de... Digamos, hoy por hoy, creo que nosotros y las colegas estamos trabajando mucho más en la retención, en facilitar planes de pago, en ver cómo podemos flexibilizar, o sea, ofrecer algún plazo adicional, algún descuento adicional, algún beneficio. Inclusive nosotros haremos con un plan en automotores de un 25% de descuento en una póliza nueva, en todo riesgo, si se hacía con tarjeta de crédito, que eso no lo teníamos y salió como un descuento importantísimo. Pero también un plan para que los asegurados que tenían algún problema, tenían alguna deuda, pudieran cargar su tarjeta, hacerles una bonificación y empezar a cobrarles recién a partir de ahora. O sea, trabajamos proactivamente, sobre todo, sin olvidarnos de los negocios nuevos, pero en una primera etapa de lo que fue abril, mayo, junio, trabajar fuertemente sobre la retención de cartera y poner esos descuentos a disposición de los productores, que en realidad son nuestros clientes, ¿no? Claro. La cartera básicamente... ¿Están trabajando, Javi, están trabajando en algún producto nuevo? A ver, estamos trabajando... Danos la primicia, danos la primicia. Sí, queremos saber. Bueno, todavía nos falta un golpecito de horno, pero trabajando sobre un producto de riesgos digitales, digamos, sobre seguridad informática, que básicamente es lo que se viene. Estamos dándole una vuelta de tuerca a nuestro... O sea, de hacer mucho más dinámico, teníamos varios cotizadores en integrales de consorcio y los estamos unificando en un producto plus, que va a ser, creo que un superador en el mercado. Y después ajustando, digamos, cositas en los distintos... O sea, segmentando bien la tarifa de automotores, segmentando los combinados familiar, los integrales de comercio con algunas rebajas. Muy interesante lo que están trabajando sobre los riesgos tecnológicos, porque ahora hay mucho on-office y se presentan muchas cosas que realmente antes no teníamos. Exactamente. Entonces va a ser muy interesante ese producto. Sí, sí. No vamos a ser pioneros porque ya hay dos o tres colegas que trabajan, pero todavía no es masiva la cobertura y creo que cada vez más se va a ver el tema de sustitución de identidad digital, la pérdida de documentación, digamos, de riesgos asociados al uso de la tecnología que ahora nos explotó. Todo el mundo tiene... Claro. ...es decir, reparando el auricular, porque el uso intensivo en mi casa con mis hijos que usan el Zoom para el colegio, mi mujer que da clases en un tercial y en la universidad también, o sea, todos utilizando masivamente los cargadores, los auriculares, los conectores, teclados, etcétera. Sí, sí, sí. El auge de esta pandemia es así. Javi, y pregunta, bueno, la provincia por ahí también se nutre de muchos negocios del petróleo. ¿Cómo está el negocio petrolero hoy en la zona? Bueno, y está complicado, o sea, realmente la situación del sector petrolero, ya desde el año pasado hemos notado una parálisis importante cerca del mes de agosto, creo yo, con las últimas medidas del gobierno anterior, de cambiar un poquito las reglas de juego de lo que se había pactado anteriormente para el negocio, para el desarrollo de Vaca Muerta, venía bajando despacito, pero eso frenó, fue un parate, el mercado estaba expectante al ingreso del nuevo gobierno, no hubo mayores definiciones desde diciembre a marzo, realmente el nuevo gobierno quizás quedó en stand-by el tema, bueno, después nos agarró la pandemia, que fue tremendo, obviamente todas las actividades han sufrido, pero el petróleo fue una que sufrió mucho, lo que trata, acá tenemos un sindicato muy fuerte, realmente el área de petróleo, digamos, el sindicato maneja lo que es Neuquén, Río Negro y la provincia de La Pampa, y lo que se ha tratado de frenar es el tema del depósito, se ha trabajado mucho con sus pensiones, pagando hasta un 70% de los salarios, pero frenando todo tipo de inversiones, a nivel negocio, es más, diría a nivel provincia, eso generó una retracción, no solamente por las regalías, y porque no hay mucha exploración nueva, bajaron muchos equipos de la zona de Loma Campana, Loma La Lata, digamos que es Anielo, que es el corazón de Vaga Muerta, pero eso no solamente es el tema, yo puedo hablar también un poquito más chico, porque estamos hablando del negocio grande, de las operadoras grandes, pero eso afecta a todo nivel, a los subcontratistas, que van a terminar tomando el seguro, y a la gente que trabaja en el petróleo, que de alguna manera también es la que mueve la economía, porque te alquila, o sea, no se te cae una póliza de caución de alquileres, o se te cae la venta, es una cadena, es una cadena, aunque históricamente ha sido una especie de isla, también está esa fantasía de Vaca Muerta, acá como que es Dubái, entras, es la frontera provincial, y acá todo el mundo tiene dinero, creo que eso se va a empezar a caer, de a poco en este tiempo, no obstante, el ritmo económico, o sea, el detrimento de la actividad económica, quizás sea un poco menor acá, que en otras provincias, no sé si lo que digo es, estamos mal, y bastante mal, y creo que todo el panorama petrolero, y todo lo asociado, tiene por delante meses muy complicados, independientemente de las medidas del gobierno, de dar un barril de referencia, frenó la pérdida, pero la exploración y todo va a tardar en reactivarse, así todo, digamos, la faz de movimiento está ahí, estamos ahí. Bueno Javier, bueno Javi, agradecemos mucho, este bloque, maravilloso, lleno de información, volando, volando, bueno, espero no haberme excedido, que a veces me pongo a hablar, y no paro, pero, no, de eso se trata el programa, la verdad que, muy claro, y muchas gracias por todo tu aporte, Javi. Bueno, muchas gracias por invitarme, y un beso grande para todos de Neuquén, gracias, gracias, un placer realmente, les mando un beso a ambos. Gracias Javi. Gracias, vamos a una pausa, Micaela. ¿Sabías que en simples pasos, además de proteger tu hogar, podés cuidar tus equipos portables? Sabemos que te preparaste para tener lo que tenés, por eso, te mereces una empresa preparada para protegerlo. Ahora, con Combinado Familiar, no solo cuidamos de la mejor manera todo lo que dejas en tu casa, sino también lo que lleves con vos. ¿Rompiste ese celular que tanto querías tener? No te preocupes, vas a poder recuperarlo con la cobertura que solo Mercantil Andina te ofrece. Cubrimos equipos como teléfonos celulares, notebooks, tablets, cámaras digitales, protección ante incendio, robo, rotura, asesorate con los que saben. Te ofrecemos un seguro de todo riesgo. Mercantil Andina Seguros, la compañía elegida por la gente. Más información, www.mercantilandina.com.ar Seguros Mansilla Te ofrece tranquilidad para vos y tu patrimonio. Conocé más de nuestros beneficios y promociones en Facebook. Seguros Mansilla o llamanos al 5235 5006. Grupo Barros y Mercantil Andina te invitan a sumarte a su exclusiva red de productores de todo el país. Contacto www.grupobarros.com.ar Estás escuchando Asegúrate. Bueno, continuamos con este segundo bloque de Asegúrate y vamos a las redes. ¿Qué te parece, Javier? Dale, perfecto, Dori. Vamos a decir las redes antes de presentar a nuestro segundo invitado. Les paso Twitter, arroba asegurate121 Nuestro mail es asegurate121 arroba gmail.com Nuestro Instagram, asegu.rate Facebook, asegurate20 Y nuestro WhatsApp, 155691-5237 También recuerden que todos los programas que vamos haciendo quedan subidos en YouTube. Ponen asegurate, radioconexión abierta y van a ver todos los programas y obviamente los invitamos a quien quiera participar. Bueno, Dori, seguimos con los invitados de lujo. Así que, ¿qué te parece si lo empezamos a presentar? Sí, sí, cómo no. Bueno, tenemos a Roberto Brassini, director ejecutivo de Wow Brokering. Bienvenido, Roberto, un aplauso para él. Muy bienvenido, Roberto, muy bienvenido. Gracias por estar. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias. Los aplausos son calurosos. Muchas gracias, Dora. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, Roberto, contanos un poquito cómo incursionaste el seguro, cómo empezó tu dedicación a este rubro. Bueno, mi vinculación con los seguros se remonta ya al año 1994, 1995. En aquella época yo era oficial de negocios del Banco Credit Copp y fue el momento en que las grandes compañías de seguros desembarcaron en la Argentina para todo el proceso que se vivió de las AFJP y las aseguradoras de riesgo del trabajo. Claro. El Banco Credit Copp en aquel momento firmó una alianza con una aseguradora que hoy está en el mercado, que es CNP, un grupo español, perdón, francés, y empezamos a comercializar todas las líneas de seguros de CNP y obviamente CNP también formó parte de lo que fue previsual en aquel momento y asociado. Claro. Después de un tiempo ya pasé al grupo Berkeley y me desempeñé como gerente de ventas en Berkeley International Life. Berkeley era un grupo de empresas que manejaban seguros patrimoniales, tenían ART y tenían lo que era vida. Nosotros comercializábamos seguros de vida con capitalización. En aquel momento Berkeley había adquirido la cartera de Jackson, que eran seguros que hasta ese momento se vendían en forma offshore. Offshore, claro. Bueno, una muy linda experiencia, conocí a gente fantástica y la verdad que ahí terminé de enamorarme de los seguros. Después la de Berkeley del 2001 hizo que la unidad de vida de Berkeley desapareciera del mercado y yo me encontraba en una situación donde estaba finalizando mi carrera como abogado. Fue ahí que decidí poner foco, terminé la carrera y ya a partir de ahí me dediqué al derecho previsional, a la seguridad social y a los seguros de retiro y de renta vitalicia previsional. En aquel momento estaban en auge las AFJP y todas las personas que se jubilaban en lo que habían acumulado en su cuenta de capitalización individual tenían que optar por una compañía de retiro para poder elegir de qué manera iban a cobrar su jubilación. Claro. Sí, sí. Así que bueno, eso duró hasta el 2008 en que el Estado, digamos, tomó la decisión de hacer desaparecer a las AFJP y a partir de ahí ya me concentré en los seguros de retiro y en ayudar al trabajador en actividad a planificar su futuro porque si hay una certeza acá en la Argentina es de que todos nos vamos a jubilar mal. Totalmente. Si hay algo, lo único cierto es eso. Así que bueno, nada. A mí me dio la oportunidad de poder diseñar un producto que es la planificación financiera para el retiro, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de un pedido que tuve en una compañía importante y estudiar de qué manera se iban a jubilar los directores empecé a trabajar fuerte con esto. Y a principios del año pasado empezamos a pensar en esto que hoy es WOW. Tuvimos el apoyo de unos inversores, hicimos el desarrollo a través de una startup y a fines del año pasado, bueno, la dimos forma en lo legal y hoy estamos acá. Y cuéntanos un poco, Roberto, ¿qué es WOW? ¿A dónde apuntan? ¿Cuál es la filosofía que están encarando con el programa? Bueno, para entender WOW, primero hay que entender de que el acceso masivo a la tecnología lo que provocó es una manera diferente en la cual el consumidor consume como las personas consumen. Nosotros entendimos que eso iba a impactar de una manera fuerte en el mercado asegurador y fundamentalmente en la intermediación en general, por lo cual decidimos acompañar, tomar esa oportunidad y acompañar la transformación digital del sector fundamentalmente en la problemática que iba a tener el productor-agresor de seguros y poniendo foco especialmente en aquel productor que entiende la tecnología como una oportunidad y no como una amenaza. Como un aliado. Esa es la razón de ser de WOW. Mirá, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesta WOW? WOW es un broker, 100% digital. Yo soy el director ejecutivo y Jorge Cervero es el director comercial. Es una persona que dejó, digamos, se desvinculó de Marsh a mediados del año pasado para sumarse a este proyecto. Tuvo 10 años manejando lo que es carteras corporativas y masivos en Marsh. Y, digamos, entre ambos tenemos un equipo de 12 personas que están detrás haciendo el BAC para hacer el soporte de todo lo que hacemos. ¿Y administran productores también? Sí, administramos productores. Nosotros estamos lanzando en este momento nuestro canal de productores. Digamos, con esta noivisión que es lo que les estoy transmitiendo. De todas maneras, hay un grupo de 10 productoras que están trabajando con nosotros. Bien. Bravo. Buenísimo. Y te hago una consulta, Roberto. En este proyecto que están encargando, ¿cómo ves a las compañías en cuanto a esa habla digital? Si los están acompañando, ¿ves que faltaría por ahí desarrollar algo más para que el productor siga liderando la comercialización a través de la tecnología? Es muy interesante la pregunta que hacés. Cuando nosotros decidimos salir al mercado, para nosotros fue muy importante conocer, digamos, la posición que tenía cada compañía respecto al proceso de transformación digital y de desarrollo del canal tradicional. Con lo cual hicimos una evaluación previa para poder contactarnos con las compañías que nosotros nos interesaron y que tenían la misma visión que nosotros compartíamos en nuestro equipo de WOW. Así que, digamos, es muy dispar la visión que tienen las compañías, no todas están en línea. No, lógico. Cerramos acuerdos con Sura, con Orbis, con Integrity, con Meridional, con HDI, Galeno y bueno, y estamos con dos compañías más importantes del mercado también ultimando para salir, digamos. Para mí nosotros es muy importante poder, digamos, brindar una experiencia completa al cliente para poder conectar, digamos, con la compañía. Ya sea cliente productor o cliente consumidor final, imagínate, deben tener las unidades de negocio. Si lo querés mirar desde el punto de vista, claro, bueno, nosotros, sí, si lo mirás desde el punto de vista del productor, el productor es nuestro cliente, pero a su vez el productor termina siendo un B2B2C, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Nosotros trabajamos con, digamos, con productores y en lo que es la oferta que no pasa a través del canal tradicional, lo trabajamos en forma directa a través de nuestro canal digital. Claro. ¿Y cómo es la venta? ¿Es la venta, tienen venta online, venta y emisión, de punta a punta, cómo es el tema? Sí, la experiencia contempla que toda la operatoria sea de forma digital, ya sea la cotización, la emisión, la cobranza, el, digamos, el manejo del siniestro y obviamente la postventa. Este es el paquete que manejan nuestros productores, ¿no? Poder transmitir toda la experiencia de punta a punta. Con un multicotizador, digamos, le dan la herramienta al productor que puede evaluar distintas coberturas y compañías. Sí, correcto. Correcto. Lo que pasa es que, digamos, no es solamente un multicotizador, ¿no? Porque ser digitales implica pensar distinto, ser diferente. Claro. Como esto tiene que invadir la mente del productor en su cultura, digamos, esto es wow, ¿no? Claro. Tiene que poder cotizar, emitir y administrar toda su cartera en forma digital. Claro, yo veo que también deben, no luchar, pero un desafío de usted también en el desarrollo sobre todo del canal de productores, convivir o trasladar los conocimientos de la venta digital que es un modelo cultural, es una venta totalmente distinta, me parece, que con el cliente en el nuevo consumidor, ¿no? A veces el chip viene seteado de un productor tradicional, es distinto subirlo a la ola digital y no es fácil. Ustedes, ¿cómo lo trabajan? Porque yo te pongo un ejemplo, puede ser un productor de 50, 60 años, que hay muchos y muy buenos, pero que quizás les cuesta ponerse dentro de los zapatos de la venta digital. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo lo ayudan para poder salir adelante? Bueno, Javier, tocaste un punto fundamental. Yo te había comentado anteriormente que para nosotros era fundamental que el productor viera la tecnología como una oportunidad y no como una tasa. Y vos estás hablando de un segmento de edad y de trayectoria que están acostumbrados a otro tipo de manejo y es difícil. Nosotros no nos focalizamos allí, nos focalizamos en el productor Nobel, en aquel productor que es un productor que tiene una edad de hasta 40 o años con una cartera digamos, está en carrera digamos y que puede entender lo que puede significar y el impacto que pueda darle digamos, poder manejarse de otra manera. de todas formas nosotros pensamos en un canal, en un modelo de negocios que le llamamos tradigital. Ajá. Es, digamos, la conjunción de los atributos del canal tradicional con el canal tradicional. Fantástico. ¿De qué forma? Nosotros queremos resaltar los atributos que tiene el productor en su relación con su cliente que es la tangibilidad de la contención que le da el cliente todavía y creo que por mucho tiempo más va a seguir prefiriendo contratar a través de un productor. Lo que pasa es que lo que le damos nosotros al productor es la posibilidad de ser flexible, ser rápidos, sencillos y aportarle toda la experiencia en lo referente a cómo manejarse con mi cliente que entra provoca en el cliente una experiencia diferente que le permite también idealizar. Claro. Perfecto. Tal cual. Muy interesante. Y también el asegurado puede acceder a ustedes ¿hay venta directa por medio de esta startup? Claro. Digamos, para nosotros es muy importante el canal tradicional y nosotros tenemos una estrategia con el canal tradicional que es el productor asesor. Pero hay algunas líneas de seguros que no las ofrece el canal tradicional. En eso ponemos foco a través del canal digital y fundamentalmente hemos salido al mercado hace muy poco tiempo con una oferta para cuidar la vida digital de las personas a través de la contratación de un seguro en forma online y a través de una aplicación. Y tengo una pregunta ahí, ya que estás tocando el tema de la experiencia del usuario. ¿Cómo ves los seguros on demand que se empezaron relativamente a ver están ya algunos productos en el mercado? ¿Los van a desarrollar? ¿Te parece bueno? ¿Lo ves con futuro en la cultura argentina? ¿Cómo lo ves? Sí, nosotros vamos en ese camino. Tenemos planificado en el corto plazo trabajar en una línea completa de seguros que tienen que ver con la movilidad con la habitabilidad con las personas. En lo que vos mencionás la Argentina no tiene cultura todavía en este tipo de seguros. De hecho uno la capacidad de poder ofrecer este tipo de seguros es fantástica y uno como usuario tiene que tiene que por ahí utilizar este tipo de seguros de una manera que le permita entrar y salir cuando quiere digamos esto es fantástico y seguro que si a vos en algún ámbito te ofrecen la posibilidad de entrar y salir cuando querés también vas a quererlo salir. Comprás. Sí. Sí. Hay ejemplos hoy de algunos tipos de seguros que de algunos ejemplos de este tipo de seguros que la gente los contrata sabiendo que se puede ir y no se va. Así que termina siendo una visa tradicional. ¿Imaginás el mundo del seguro sin el productor sin el intermediario? Chá. Chá. Particularmente en lo personal no. En lo personal nosotros entendemos que en la Argentina digamos los seguros en su mayor medida siempre van a ser canalizados a través del productor. Por eso nuestro modelo de negocios le aporta valor al mercado en esto en poder darle al productor aquellas herramientas que hoy no tiene y que él necesita para poder seguir siendo competitivo en el futuro. Y Roberto en esta puesta de valor para el productor en lo que es la tecnología ¿cómo llegan a las pymes? O es un segmento por ahí que la tecnología es difícil conjugarla tecnología con el asesoramiento de una pymes. ¿Hay alguna oferta que puedan ustedes darle al productor un producto un servicio o algo para con la tecnología llegar al mercado pymes? No, hoy no pero si lo tenemos en nuestro roadmap en el corto plazo como te decía estamos trabajando en estas líneas de movilidad o habitabilidad o personas que es algo que está muy pronto a salir del mercado pero en el mediano plazo si pensamos en la digitalización de algunos seguros que tengan que ver con middle market pero ojo lo vemos siempre con el mercado tradicional como protagonista ¿no? Sí, sí por supuesto creo que ahí es el producto el papel más fundamental que tiene es en el mercado segmento corporativo ¿cómo van llevando el tema con el COVID-19? ¿han perdido cartera? ¿han tratado de retenerla? ¿cómo está ese tema? ¿cómo hicieron? nosotros no hemos tenido digamos todos nuestros procesos del BAC son digitales y la verdad es que no hemos necesitado de ir a la oficina para poder ser operativos digamos ¿no? Claro hemos notado que en el último mes ha habido un impacto en la contratación de seguros pero digamos hemos seguido creciendo sin ningún tipo de problema desde que hemos iniciado entendemos que la pandemia nosotros nos encontró con ciertas ventajas ¿no? que nos permitió estar operativos y la verdad es que tuvimos que adaptar muy pocos procesos para poder operar en este contexto así que no no hemos sido afectados de la presencia digamos que la esencia como ustedes nacieron ya de por sí es meramente digital y ya estaban preparados al 100% ¿no? Sí si vos me preguntás qué pensaba yo de esto el año pasado obviamente tenía ni la más mínima idea que la que me iba a encontrar en el medio del puente con esta situación y la verdad es que como te decía nos encontró con una ventaja diferencial para poder operar ¿qué productos venden más? ¿cuál es el producto que tiene más demanda entre ustedes? ¿se dedican más al ramo automotor a los riesgos varios? ¿cuál es el producto que más se mueve? nosotros trabajamos líneas personales básicamente y en medio del market lo que es que digamos trabajamos mucho movilidad mucho automotor seguro como les comentaba estamos trabajando el seguro de la protección de la vía digital de las personas me gustaría en algún momento contarles un poquito en qué consiste esto también digamos en lo que es middle market con seguros corporativos también estamos operando empezando a operar con vida así que bueno nada el seguro de retiro también es un factor importante dentro de nuestra organización teniendo en cuenta que es el aporte que hago tu ADN claro 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 lógico contanos si querés un poco lo que es la movilidad digital bueno el lanzamiento de la aplicación de WoW fue digamos un hito desde que empezamos nosotros a pensar WoW como una startup ¿no? nuestro nuestro mensaje siempre fue proteger la vía digital de las personas lo que nosotros tratamos de lograr es que la gente tenga el menor tiempo posible de falta de conectividad esto significa que nosotros le podemos asegurar a las personas que en 72 horas va a poder volver a estar conectado ¿no? hoy toda la vida de las personas pasa por el celular del trabajo del entretenimiento el chateo con los amigos los cursos estudia por el teléfono digamos muy importante poder volver a hacerse con el celular a través de WoW lo va a poder tener en el menor tiempo posible por eso el Somers en nuestro mensaje expresa la rapidez la simplicidad y la flexibilidad es un seguro que se puede contratar en el monto que uno quiere en la cobertura que ahora necesita robo y daño hasta 140.000 pesos no hay ningún seguro de esta naturaleza que hoy brinde una cobertura tan amplia como la nuestra la herramienta tiene la posibilidad de poder detectar el año de la actividad del aparato del dispositivo y poder chequear el modelo y automáticamente genera digamos el importe que debe abonar la verdad es algo muy novedoso para el mercado y si tienen la posibilidad de descargárselo y chequearlo los animo que lo hagan me encanta por supuesto claro que lo vamos a hacer muy bueno muy bueno Roberto y hay un mito por ahí en que muchos productores que ya vienen con el modelo tradicional dicen bueno como la venta online o digital cuál es el paso para fidelizar a un cliente porque sabemos que por ahí un consumidor más digital es un consumidor más transaccional y no tan relacional bueno como ustedes dan una apuesta de valor en cuanto a marketing digital de fidelización para que un cliente tenga una vida útil en la cartera de un productor más prolongada que no sea tan saltarín de un cuatrimestre a otro una compañía a otro sino cómo lo fidelizan digitalmente claro hay una confusión ahí que por ahí estaría bueno poder aclarar digamos nuestro modelo de negocios es para acompañar al productor en que él pueda transformar su negocio en más rentable y no pensar ya en la parte de comisionar sino en la rentabilidad de su negocio nosotros no hablamos del cliente final que es el que consume vos te referís al cliente final al usuario o el cliente del productor exacto wow está pensado en el canal digital apunta al consumidor final pero solamente en los riesgos donde no se comercializan a través del canal tradicional ok está bien yo no conozco ningún productor que hoy te ofrezco un seguro de celular por ejemplo entonces ese es nuestro camino a través del canal digital pero a través del canal tradicional otra digital como nosotros lo llamamos nuestro soporte es para mejorar el negocio del productor ya no piensa en comisiones en nosotros piensa en rentabilidad y por qué te lo digo porque hoy un productor que tiene 100 pólizas tiene un costo de mantenimiento pero un productor que tiene mil tiene otro probablemente necesite empleado probablemente necesite una oficina ahora si yo te saco todo ese bagaje administrativo y lo administro yo como compañía como broker y te digo olvídate de la administración de tu cartera y ocupate de lo que vos más te gusta que es relacionarte con tu cliente y traer nuevos negocios y esto no te va a significar un costo adicional ni en empleado ni en estructura digamos esto se transforma en algo apetecible ¿no es cierto? así que bueno este es el valor agregado que le da Google y desde ahí es donde nosotros pensamos el aporte y el uso de la tecnología al productor le gusta hacer negocios y puede que toda la carga administrativa sea un peso por supuesto esto es lo que es más disculpame te hago un paréntesis y la verdad que todas las compañías están desviando muchísimas actividades más en el productor y cada vez más entonces realmente que ustedes puedan dar una solución al productor en ese sentido es fantástico si hay compañías que están trabajando muy bien y vos las conoces tienen herramientas digitales para el productor le facilitan la posibilidad de tener una vidriera a través de una página web y demás el tema es que cada compañía tiene su estrategia en forma individual y el productor tiene una multiplicidad de ofertas para ofrecer valga la redundancia pero no las tiene canalizadas en un solo en un solo lugar si esto es lo que hace WoW por eso la posibilidad de poder cotizar y emitir en un solo paso cotizás te interesa emitís el cliente en ese momento recibe la la póliza y a partir de ese momento todas las relaciones que tiene el productor con su cliente salen de WoW pero a nombre del productor ¿está bien? bien tal cual nosotros trabajamos en forma proactiva en lo que es por ejemplo la cobranza y los siniestros así que hoy ¿cómo opera el productor? tiene un siniestro el cliente lo llama le dice ¿cómo va lo mío? ¿cuándo sale? todo este bagaje de cosas es lo que nosotros le evitamos al productor porque hacemos el traqueo del siniestro y le informamos al cliente el nombre del productor cómo va yendo todo el proceso y le evitamos que el cliente esté llamando al productor para preguntarle como bueno hay muchos productores que te están escuchando Roberto y bueno van a querer comunicarse decinos por dónde decinos a dónde se pueden comunicar con vos nos pueden escribir a contacto arroba wobrokering punto com o a través de las redes en todas somos wobrokering en facebook en instagram así que escríbanos y aquellos que quieran conocer más cómo estamos operando qué utilidades le podemos brindar o beneficios no duden en contactar me encantó la verdad que creo que es el modelo ideal ideal muchísimas gracias Roberto gracias muchas gracias y bueno muchos éxitos éxitos y bueno te vamos a consultar seguramente en otro programa para seguir los avances de WoW Broker tal cual muchas gracias nos vemos el martes se nos fue el programa se nos fue el martes que viene otro programa asegurate y muchas gracias a toda la audiencia por estar y acompañarnos bueno chau 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 gracias comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música conexión abierta todos los contenidos todos tus sonidos avisos Chau.